Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y bienvenidos a un nuevo gameplay, a un nuevo video aquí en el canal Hoy estamos con Monster Jam Steel Titans, un juego de carrera chévere acá con camiones monstruos y eso Que sería muy interesante y gracias a THQ Nordic podemos, uy, podemos tenerlo acá y jugarlo en el canal Quiero compartir con ustedes un gameplay de esto, jugando las primeras carreras, ahí pasé un tutorial ahí más o menos Bueno, se están mirando más o menos como es el juego, así que vamos a empezar a jugar algunas carreras Bueno, vamos a empezar esta primera carrera, yo creo que pues por el momento debe ser un poquito sencillo, ¿no? al principio, vamos a ver Estas son las primeras carreras, debo quedar entre los tres primeros puestos para avanzar a la siguiente fase Desbloquear vehículos y todo eso, así que vamos a ver como nos va Vamos, vamos, ya llegamos, ¿no? no está como fácil, bueno la primera, hasta ahora es la primera carrera No, eso, quieto, quieto, llegamos, 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 llegamos a la tercera carrera Primeros otra vez, bueno, esto está muy fácil, al principio está fácil Bueno, 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 ya vamos a completar la cuarta carrera Yo creo que, sí, ya llegamos, ya llegamos, vemos la meta, vemos el final Tenemos buena ventaja Ay, ay, no, 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 cuidado, cuidado, no, no, como ese, ya Rápido, 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 que nos pasan, se nos pasan También podemos ir mejorando distintos aspectos del vehículo, como la velocidad, la tracción, todo eso El agarre, para mejorar el manejo, bien, aumentar la velocidad y eso del vehículo Y bueno, ya terminamos la cuarta carrera Están un poquito aburridas estas cuarta, estas cuatro carreras Ahora sí, cambiamos, cambiamos, es como carrera con checkpoints, más o menos, sí Carrera con checkpoints Uy, uy Uepale, a ver, a ver Ahora vamos al primero Son, ¿qué? 10, 10, 10, bien Cuidado, cuidado, cuidado Esto se vuelve loco en un momento Como que sale volando a veces el coche O no, no, no Se deja controlar, se vuelve loco Y uy, cuidado, 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 cuidado Y ve, eh, pues Creo que eso era lo que quería mostrar Merda, merda, merda ¿Cómo es ese? ¿Vamos de primeros? Uy, bueno, se nos pasaron Bueno, estas carreras están mucho mejor De verdad que sí, que están muchísimo mejor estas Cuidado, no se voltee, no se voltee Quieto, quieto, quieto Relájate, amigo Quédate, 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 quieto El último Ganamos Visualmente no es que sea muy, muy épico Pero sí, está, está bien Cumple y está mucho mejor que los MX vs. ATV Wef Wef, cuidado, cuidado Vamos Se volvió un poquito loco esta vaina Pero bueno, ya que Vamos de qué, de que vamos Quintos Quintos Bueno, yo creo que ya con las carreras que ganamos Aseguramos un puesto entre los trails De todas maneras A ver, a ver, a ver Uy, uy, voy a subir por ahí Pero muy tarde No alcancé, no alcancé, no alcancé Por aquí sí, por aquí sí, por aquí sí Salió bien, salió bien eso Salió bien Salió Más o menos Ese es el último Bien, 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 bien No sé si nos van a sacar de los tres primeras por perder tantas veces No creo Vamos, vamos, es que esto lo podemos ganar Esto ya lo conocemos Esto ya lo conocemos, vamos Vamos por ese primer lugar Ok, ya vamos de segundos en la tabla Vamos a recuperar el primer lugar No, no, no Uy, cuidado, 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 cuidado Eso Ya, ya, ya Acomodémonos Tenemos buena ventaja Imposible vamos a perder Ya vamos bien Pero si nos salimos de la pista O ocurre un accidente extraño Como suelen pasar en este juego Pues se nos pueden pasar Y no queremos eso Ya vamos bien Tenemos que asegurar nuestro primer lugar Y pasar a otra categoría más épica Sí, ganamos Me gusta, me gusta como se ve el vehículo Pero está genial Como se ve, se ve muy bien En serio Lo que más me gusta yo creo En cuanto a los aspectos visuales Como se ven Los vehículos ¿Qué cámaras tenemos? Quiero cambiar la cámara Percepción Esta es percepción Esta es el lado izquierdo Lado derecho Uy, esta está buena Esta está buena Es como la de Percepción Última vuelta Última vuelta Acaso llegamos a nuestra Victoria ¿Qué pasa? Llegamos, llegamos, ganamos, ganamos, bien la dominamos, no tuvimos problema en esta pista Bien, nos fue bien Serie Outdoor, creo que completamos ya esta serie, si no estoy mal Tip, primer lugar, serie de pruebas de arena, recompensa de bonificación, nos dieron varias cosas Debutante, subimos de rango, estamos en amateur, subimos a debutante ahora Estamos en otro rango más chévere, carrera Pruebas arena, esta es la nueva serie, esa ya la completamos, carrera exterior Vamos a jugar alguna de pruebas arena para terminar el gameplay y a ver que tal Y ver si nos dieron un vehículo nuevo Recuerdo también que este juego se puede jugar en modo pantalla partida, pantalla dividida para dos jugadores Esto también es un aliciente y fue algo por lo que también me llamó la atención el juego Así que, bueno, cuando a esto no nos han dado, esto no, esto lo podemos desbloquear con 1600 puntos Tenemos 21.000, así que vamos a ver que desbloqueamos Uy, este me gusta mucho Este me gusta, vamos a cambiar de piloto también, podemos elegir entre pilotos 16.000 Este no, este no sé, está raro Pero, wow, este sí me gusta, este me gusta Pero vale 32.000, no lo podemos comprar aún Vamos a ver que más hay, 32.000 también este 16.000, este está bueno, ¿no? El toro loco Qué mierda Este, 40.000 Este está regular, no me gusta casi Oh, este sí que es, este lo tengo que comprar Lo tengo que comprar 32.000 Este también me gusta cuando aparecían las carreras 40.000, bueno, aquí ya estos ya son muy caros, yo creo que no Este, 16.000 Este del perrillo Vámonos con el del perrillo, vamos a comprar el del perra, a ver qué tal Acá podemos mejorar algunas cosas, acá tenemos lo del motor para la aceleración Podemos comprar esto, transmisión para la velocidad, suspensión para la elasticidad, neumáticos, chasis Bueno, está bien Vamos a dejarlo así por ahora, para tener algunos puntos para gastar más adelante, así que vamos a ver ¿Este qué? Este es otro tipo de carrera Parece que es como una Contrarreloj, no sé A ver, el del perrillo, cómo va ¿Qué? ¿Qué hay que hacer acá? Creo que mierda ¿Qué fue? ¿Pero qué? Cuidado, cuidado No sé qué hay que hacer, pero Voy a seguir esto Creo que hay que seguirlo, no sé ¿Qué carajos hay que hacer aquí? Hay que seguir dando vueltas, yo creo, ¿no? Las orejas del perro No sé, creo que me había que dar vueltas a eso y ya Pues no estaba tan divertido que digamos Intentos combo dos ruedas Claro, eso era lo que yo quería hacer, sí Vamos, vamos, vamos Demos vueltas Creo que hay que dar un giro o alguna vaina, así Vamos a ver ¿Qué hice? ¿Hice algo bien o no? Entiendo muy bien que había que hacer aquí Creo que todas esas vueltas que di sirvieron de algo ¿Qué hacer? ¿Hay que hacer maniobras? Ah, claro Vean esa, ¿quién me hace esa? ¿Quién me hace esta? Esto es raro, pero bueno, dos mil puntos ¡Levántate! Ok, tenemos un minuto treinta para hacer algo raro Y conseguir puntos ¿Bien? Esto no era lo que tenía en mente Vamos Levántate, eso Demos giros Demos giros que nos va bien con eso Bien, bien, bien Vamos primeros, creo No sé si los... No, 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 no No, 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 no Vamos, otra vez ¿Pero cómo hago puntos si no? Me estoy estrellando cada rato Y gano puntos No sé cómo, pero bueno Vamos a ver agarrar acá este salto La mejor que hicimos y no con todo ¡Qué mierda! ¿Por qué? Se supone que ya ganamos, ¿no? Sí, sí, ya 1800 Siga, sí, sí con todo Pero bueno, yo creo que hasta acá dejamos el gameplay de este juego La verdad que me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar Porque el tutorial no me dejó muy buenas sensaciones cuando lo probé por primera vez Pero ahora me gustó más Las carreras como puntos de control está bastante bien Eso de las acrobacias está muy loco Un poco cuesta dominar Vamos a ver en la actualización qué le colocan, qué le meten al juego En cuanto a mejoras y esas cosas Pero está bien Los vehículos están muy bien, se ven muy bien Y bueno, hay cosas que mejorar Hay muchas cosas que mejorar en este juego Pero bueno, me gustó bastante más de lo que pensaba Así que bueno, espero que os haya gustado también el video Ya saben, un buen like, comentar, compartir Y si no estás suscrito al canal, suscríbete Porque viene mucho contenido muy chévere Estamos preparando muchas cosas Así que pronto mucho contenido Gracias por ver el video Les saludo Andrés Villa Que estén muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!